Música 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 Hoy 28 de julio estamos en la iglesia de la Madeleine Nosotros somos un colectivo de artistas peruanos que vivimos en Francia Mi nombre es Tani Vargas y estoy presente aquí una vez más Mostrando nuestras pinturas, nuestro arte de Perú en Europa Hemos participado en varios eventos aquí en París Y también quisiéramos participar en provincia de Francia y en el extranjero Así que los invito a pasar un buen momento de danza, música, gastronomía Y por supuesto arte en Perú, hoy 28 de julio Bueno, soy Gabo, artista peruano, estamos acá festejando el 28 de julio en la iglesia de la Madeleine Aquí en París El colectivo de artistas peruanos en Francia presentamos pintura, fotografía También tenemos danzas que van a representar las tres regiones de nuestro Perú Y por supuesto la gastronomía peruana aquí Hola, ¿cómo están? Feliz 28 Bueno, simplemente para decirles que las obras que presentamos están justo detrás Y si luego quieren conversar con nosotros, ven con ellos Yo estoy presentando unos dibujos Y bueno, nada, si luego quieren conversar con nosotros, acusamos Bueno, ¿cómo están? Feliz 28 a todos Bueno, soy fotógrafo, artista y lo que es publicidad La parte de la mano derecha se encuentran mis trabajos que son de la Cosa Sierra y Celua A partir del festejo y las marineras También hay resbalosas para quien quiera Vamos señora Rosa, la resbalosa Hoy día es un día muy especial que festejamos el 67º aniversario patrio donde le rendimos un homenaje no solamente a nuestros símbolos patrios sino sobre todo en especial a nuestros héroes y martes que dieron su vida no solamente policía, no solamente militares sino también bastantes civiles que en alguna oportunidad ofrendaron su vida por este Perú querido Tagamada por tal motivo quiero decirles a todos ustedes un feliz aniversario patrio muchas gracias principalmente nuestros agradecimientos a la delegación permanente ante la UNESCO que ha proporcionado lo necesario para que podamos celebrarlo y también a las asociaciones que han participado como lo dijo aquí y dado regularmente en todos los eventos en los cuales está de por medio la exaltación de los valores nacionales muy agradecido muchas gracias muchas gracias ¡Gracias! 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 Mi corazón, pues de un sol al mirar con tus ojos que me radianes que al pasado has preparado siempre el camino Me acuerde como yo, tu sonrisa, tu piel y calzo tus hermosos, la flor divina, que me dio vida a mi propia vida esa pasión que se sentaba, que dio alegría a mi corazón Esa flor, floreció, esa flor no se marchitaba a pesar, a pesar, a pesar, a pesar, a pesar, a pesar, a pesar los cielos, la sol, los vino, la soñó, alegrado siempre al jardín con sus espíritus, un guerrero siempre luchaba por su familia y nos contaba siempre un cariño y lucharon su largo y de diez Rosales, la satana, ahora el cielo radiante está brillas como una estrella y brillando la tierra y esas lágrimas de mis ojos que me radianes y esas lágrimas de mis ojos que me radianes y esas lágrimas de mis ojos que me radianes Rosales, la satana, ahora el cielo radiante está brillas como una estrella y brillando la tierra y esas lágrimas de mis ojos que me radianes y mi gloria, mi gloria, mi gloria, mi gloria y el sonrisa del marilero y mi belleza, la luz divina que me ha de brillar a mi corazón No hay un dicho que he dicho un dicho Y ese dicho no lo he dicho Que si ese dicho yo lo he dicho No hay dicho como me he dicho He dicho ¿Se ha dicho? Vamos a estar segura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!